Hola yo soy Damaris y quédense a ver la segunda parte por Leo Him, ya saben que aquí van a poder adquirir las cosas por pieza, también por paquete, todo súper económico de la marcajera Minglong y muchas marcas más y tienen una promoción también en este local que está al lado del de las pijamas que en el otro vídeo si no lo han visto chéquenlo también venden pijamas súper económicas desde los 35 pesos pero ahora nos encontramos en el local de al lado y esta es la fachada Leo Him en la calle Santísima número 49 y son estos dos locales, no va a haber pierde y en ambos locales hay promociones, chequen bien los vídeos pero dejen también su comentario para que nos permitan seguir grabando y para que sigan teniendo los artículos por pieza y por paquete que es algo que les gusta, estamos casi esquina con Emiliano Zapata y ahora sí vamos a empezar y ahora vamos con la otra mitad del vídeo y veo que aquí tienes desde vestidos, pants y ahorita para el calorcito yo creo que se venden bastante bien exactamente, ya tenemos la promoción donde te puedes llevar una docena de surtidas en lo que son los vestidos y se te respetan a precios de paquete o por ejemplo si nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook y este Instagram, TikTok, WhatsApp, ya nos enseñan que nos siguen en las redes y ya a partir de tres piezas el te respeta el precio de paquete ok, o sea que lo mencionen, que lo vieron en el vídeo, que ya lo siguen exactamente y ya con ese ya se te respeta el precio, obviamente te va a variar el precio en el paquete porque van de diferentes precios por ejemplo tengo este de 61 por paquete, este de 80 por paquete, 66 por paquete, 73 por paquete órale, esto sí nos conviene que nos des precio de paquete exactamente, ya se lleva a variables, de este lado me lo tengo así en este modelito, escúchense, está terminando bien es con chorcito, viene completito y todo lo que es el cuerpo viene de resorte para que se ajuste, ¿no? qué bonito se ve ese ah, este es jera ajá, marca jera, mira, como puedes darte cuenta, viene así completito este es el chorcito ese se te viene abarcando como una talla 36 hasta 38 porque traes resorte por el resorte ya la gama de colores serían todos estos está en naranja, en fuchsia, en blanco, en verde, en morado vienen bien padres los colores, bien llamativos si me llevo uno, ¿en cuánto me queda? la pieza te sale en 120 y ya por paquete en 100 en 100 no pues nos conviene, mejor la promoción así te conviene de todo ahí les pasamos el tip es lo que ahorita tenemos de moda, por ejemplo tenemos lo que son los vestidos así completitos tengo así vestido con short entre abajo lo que es un modelo de palaxo, que es así pantaloncito completo tengo así de manga, de sin manga o sea, tienes un buen de modelos un buen de modelos y algo muy importante, igual aquí nos vendes ya sea por paquete o por pieza por pieza exactamente la mayoría casi es por paquete pero igual te manejamos pieza por ejemplo este que la pieza es de 120 ya por paquete te salen 100 ese vestido completito viene en la parte de atrás abierto ah, ok ya la gama de colores es de 10 piezas el paquete entonces sería la gama de colores que tendría en fuchsia, naranja, turquesa, menta, albina, blanco viene surtido, ¿no? para que les convenga ese ya por pieza te sale un 120 y por paquete en 100 tengo este otro modelito este se ve bonito este se ve padre, mira, si te das cuenta este viene con shortcito, viene completo este la pieza te sale 90, 75 por paquete el paquete viene de 12 piezas y esta sería su gama de colores y está súper bien porque hasta cambia el estampado exactamente, te van variando los modelos en el paquetito y los colores oh, súper, muchas gracias de este lado, mira, tengo por ejemplo este modelito enterizo este viene así con cierre este la pieza te sale en 120 por paquete te sale en 90 el paquete viene conformado de 12 piezas y esta sería la gama de colores tengo el lila, en fuchsia, en gris, en negro, marino palo de rosa, el blanco, el vino, el rojo miren un palazo este viene así en completito es de manguita de tirante si te das cuenta igual viene con resortito en la cintura este te viene abarcando como una talla 34, 36 esta es la pieza, te salen 100 piezas, 80 por paquete el paquete viene de 12 piezas y esta sería la gama de colores tengo el menta, el marino y el rosa en este vienen tres colorcitos ahora para todos nuestros amigos de Acapulco toda la zona de la costa toda la zona costera les compran yo creo un buen un buen, de hecho sí, para los pedidos en Foreano son los que nos piden más esos modelos mira, tengo de este lado este modelito a ver este de aquí es igual palaxo, es de manguita viene igual con resortito este igual la pieza te sale en 100 piezas, 80 por paquete igual el paquete viene conformado de 12 piezas y esta sería la gama de colores rojo, el negro y el hueso y el hueso viene bien bonito el estampado bien llamativo bien, 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 modelitos de este lado, mira tengo así como este modelito este de vestidito ah, ese se ve bonito este es de vestido completo viene con resortito y es de tirantes esta es la pieza te sale 90 por pieza 70 por paquete el paquete viene de 12 piezas y esta sería la gama de colorido y si casi unitalla ¿verdad? ajá, la mayoría son unitalla por ejemplo, según en la etiqueta viene marcado lo que es ML, XL, 2XL pero esa es unitalla entre 32, 34, 36 máximo, máximo dan una 36 una 36 algunos, ¿no? mira, este lado tengo así como este modelito por la abertura me puede darte cuenta en la parte de atrás viene descubierto aquí viene completo esta es la pieza te salen 100 la pieza 80 por paquete igual el paquete viene de 12 piezas esta sería su gama de colores naranja el melón y salen rosa ah, el rosa de acá se ve padre, mira tengo este modelito este igual como te puedes dar cuenta viene de tirantes en la parte de atrás es de resurtito este te viene abarcando como una talla 36 ah, sí, también porque están buscando vestidos cortos esta es la pieza te salen 70 la pieza 58 por paquete el paquete viene de 12 piezas y la gama de colores serían así como este en menta en hueso en negro los colores se ven lindos en rosa y el petróleo fácil, se les va a vender rápido exactamente más porque está económico igual de hecho en este mismo modelo entran en la promoción de la docena ajá tengo así como este otro modelito igual de vestido corto ah, muy bien este igual es de resurtito y viene de tirantito este es darón ajá, es marca darón esta es la pieza te salen 70 la pieza 50 por paquete el paquete viene de 10 piezas igual viene sortida en la gama de colores viene en negro en lila el verde en blanco marino cambia hasta el estampado el estampadito exactamente te va variando esa es la ventaja que se te puede llevar por ejemplo de un solo modelo tres colores diferentes que viene diferente el estampado de este lado tengo así como este otro modelo de jumper este viene con bolsitas en lo que es en la parte de los lados así es de chorcitos completos como tipo jumper y en la parte de atrás viene con su resurtito bonito de la cintura este si te abarca como una talla 36, 38 esta es la pieza te salen 70 la pieza 58 por paquete el paquete viene de 12 piezas y ya esta sería la gama de colores ah miren aquí están los colores negro, menta en verde en rojo y el amarillo y todo esto acuérdense vía whatsapp para que se animen a hacer sus pedidos compra mínima de 5 mil andale ya se las envío de este lado tengo así en este modelo de vestido corto ah pensé que era short pero no es vestido ajá es vestidito es de igual la pieza te sale en 70 53 por paquete igual es de manga corta y ya la gama de colores serían todos estos que es en negro en rojo en menta turquesa el amarillo ah el amarillo este que tienes hasta atrás se ve bien bonito ese se ve padre y siempre les va llegando mercancía constantemente de nuevo si de hecho en nuestro catálogo de facebook ahí todos los días nos va llegando mercancía y todo lo que nos va llegando se va publicando en nuestra página por si no alcanzan a ver lo que enseñamos aquí en el video pues vengan y aún así va a haber cosas bonitas otros modelos que igual le pueden entrar al precio ok de este lado tengo así en este otro modelito este si es jumper es de chorcito igual viene con bolsitas este igual te abarca como una talla 36, 38 porque como tres resortitos oh ese por ejemplo lo puedes usar así en la parte de arriba o nada más así en la parte de aquí abajo o bajarle las mangas exactamente esta es la pieza te sale en 80 la pieza 58 por paquete igual el paquete viene conformado de 12 piezas y esta sería su gama de colores en turquesa en gris en negro en hueso en rojo en rojo también y también para los caballeros hay mercancía no se quedan atrás hay bermuditas hay bermudas pantalones de caballero conjuntos de pants tengo por ejemplo esta marca de bermudita esta es marca Gigi es bermuda de como tela de pants pero viene delgada viene no trae forro ni es tan gruesa esta la pieza te sale en 60 la pieza 39 por paquete el paquete viene conformado de 12 piezas y ya la gama de colores son tres tonos viene en gris oxford en gris perla y en negra ok de este lado por ejemplo tengo este modelo de bermuda esta es marca Shein May igual la tela es delgadita es como tipo tela de pants viene con forro este por paquete te salen 38 por paquete 50 la pieza el paquete viene conformado de 12 piezas igual su gama de colores viene en gris oxford en negra y en gris perla y en gris perla también de este lado tengo esta marca que es la marca fresca o más es igual bermudita es igual la misma tipo de tela también fresca viene fresca este por ejemplo la pieza te sale en 50 y en 39 por paquete el paquete viene conformado de 10 piezas y viene surtido este en colores viene por ejemplo en negro en marino en gris perla y el gris oxford sería la gama de colorido casi para los caballeros viene siempre en esas gamas esas gamas de colores gris negro este marino que son los más vendibles y me dices que tienes también hasta pants hasta pants de caballero y los pants por decir más o menos en cuanto nos quedan este por ejemplo la pieza te sale en 70 la pieza 43 por paquete el paquete viene conformado de 12 piezas igual la gama de colores serían gris perla en negro en gris oxford sería su gama de colores todo viene económico de este lado tenemos esta marca que es la marca Shane May este por ejemplo la pieza te sale en 70 la pieza 42 por paquete este es igual es tela delgadita y viene con forro en la parte de dentro este el paquete viene conformado de 12 piezas y vienen diferentes modelos en el paquetito negro gris perla gris oxford en marino y trae diferentes diseños el paquete cambia como el estampadito de este lado por ejemplo tengo este modelo igual que es marca Omas este por ejemplo esta marca trabaja lo que es su panza afelpado este descuento es como térmico el pantaloncito o sea que aquí hay fresco o afelpado afelpado exactamente ahora si que de todo para todo tipo de clima tenemos este por ejemplo la pieza te sale en 70 la pieza 47 por paquete el paquete viene conformado de 10 piezas y su gama de colores es en marino gris perla en negro y el gris oxford y este otro modelito ya viene estampado ajá se viene con estampadito también viene afelpadito igual viene afelpado exactamente igual el paquete es de 10 piezas y sus colores sería negro marino gris oxford y gris perla ya por paquete te salen 47 por paquete 70 la pieza super económico aunque llevemos por pieza también económico de este lado por ejemplo tengo este pantalón de gama está vendiendo bien es tela terciopelada y por dentro viene con forros tela fresca este por paquete te salen 41 por paquete 60 la pieza el paquete viene conformado de 10 piezas y vienen varios colores viene en negro en palo de rosa en beige en vino en marino y en gris oxford super y acuérdense para envío si debe ser paquete cerrado paquete cerrado a partir de 5 mil pesos sus envíos de este lado mira tengo es así como este modelito ay me se ve bonito por la parte de arriba un malloncito mira igual es te expande como una talla 36 este por paquete te salen 67 por paquete 80 la pieza su gama de colores viene en negra marino gris perla y en gris oxford ah casi más oscurito más oscurito el paquete viene de 12 piezas de este lado tengo por ejemplo así en este tipo de pantaloncito así holgado como tipo pata de elefante igual viene con licra trae un poco de estrés el modelito ah si esta es la pieza te salen 60 la pieza 40 por paquete el paquete viene de 14 piezas ah este ya trae 14 y ese si viene igual variedad de gama de colores en palo de rosa en fuchsia en negro el hueso y en rosa pastel de este lado por ejemplo tengo así en este modelito ah estos ya son estampados ajá estos ya vienen así como que floreadas igual este la delgadita si te das cuenta este la fresca para estos tipos de clima este por paquete te salen 45 por paquete 60 la pieza este paquete viene conformado de 12 piezas y su gama de colores nada más son dos que sería así en marino como este y en azul rey ah este si nada más así vienen 6 y 6 por color de este lado por ejemplo tengo este modelito con resortito floreadito este por paquete te salen 40 la pieza 40 por paquete 60 la pieza perdón el paquetito viene de 10 piezas y viene en gama de colores diferentes negro marino en rosa casi lo que te va variando serían los colores en el estampado la mayoría de fondo es negro y marino pero te van variando en los colores del estampado de este lado tengo por ejemplo así en este tipo de tela ese también como se está usando está vendiendo bien la verdad igual como esta es la fresca te das cuenta no viene tan afelpada este por paquete te salen 67 por paquete 80 la pieza el paquete viene de 12 piezas y esta sería su gama de colores para lo de rosa militar en perla en negro en gris oxford y en beige en beige también ok este de este lado por ejemplo tenemos así toda la línea de bikers tengo por ejemplo lo que es ese modelo como tipo tela canelette te salen 22 por paquete 40 la pieza el paquete viene conformado de 10 piezas igual es un italia de este lado tengo por ejemplo así este modelo de bikers como estampado este te salen 31 por paquete 50 la pieza el paquete viene de 10 piezas igual viene sortido en colores ahorita me llegó este modelito marcajera este por paquete te salen 33 por paquete en 50 la pieza este sería su gama de colores naranja fusion gris turquesa y sale negro aquí tienes de todo vestido shorts pants y eso que les estamos dando nada más ejemplos porque tienen mucha mercancía tengo así como este modelito igual es así ancho como de pata de elefante viene con resorte en la parte de abajo este por paquete te salen 51 por paquete 80 la pieza el paquete viene de 10 piezas y esta sería su gama de colores tienen bonitos los colores estampados se ven padres de este lado tengo así en este otro modelito mira este como tipo de marca y este por ejemplo la anteja es que en la parte de abajo tú le jalas el resortito y se va haciendo así como lo vas ajustando este por paquete te salen 45 por paquete en 60 la pieza este el paquete viene de 10 piezas es un solo color nada más que te va cambiando el estampado parece que todo es como color a su mezclilla el estampado de este lado tengo así por ejemplo este modelito ese parece más de vestir más de vestir exactamente como tipo gabardina igual con estrés es la ventaja de este que trae un poco de estrés esta es la pieza te sale en 100 la pieza 85 por paquete es marcajera ese se ve bonito se ve padre como tipo de vestir igual su gama viene de 10 piezas y su gama de colores bueno sería en fusion palo de rosa sale en militar negro marino y en hueso si si viene bueno el paquete de ese de este viene bien surtidito si claro de este lado tengo así como por ejemplo este igual que es marcajera viene lo que es en la parte de la cintura con resortito este te expande como una talla 36-38 ah si este si se ve más amplio ajá igual viene con bolsita como ustedes ve es igual ancho esta es la pieza te sale 90 la pieza 70 por paquete el paquete viene conformado de 10 piezas y su gama de coloridos siguen todos estos en si todo viene a rayas solo cambia el color nada más va cambiando el color exactamente de este lado tengo por ejemplo así en este modelito es igual así este se ve padre este es ancho este es marca Sheinme este se ve padre igual como todo tableado y de colores exactamente viene de diferentes combinaciones la gama de colores este por paquete te salen 40 por paquete 60 la pieza ya su gama de colores iré sin café en azul acero en verde en naranja palo de rosa se ven como metálicos exactamente se ven padre la combinación de este lado igual tengo por ejemplo así en este modelito ah ese también tableado pero viene de enfloreado por si les gustan las flores exactamente este igual es un italla te viene abarcando como una talla 36-38 y son bien cómodos yo tengo así de jera y si son bien cómodos salen buenos el que marca jera es una buena marca este es su este gama de colores serían verde naranja marino palo de rosa negro ese por pieza te sale en 70 la pieza 56 por paquete de este lado tengo también lo que es este modelito así con talón nacional ah este ya es nacional y acampanado y acampanado exactamente mira este es la pieza te sale en 60 la pieza 40 por paquete el paquete viene conformado de 12 piezas y su gama de colores serían así todos estos son colores bien bonitos pero ahorita los buscan mucho no? más que nada por el tipo de clima son colores frescos y está viniendo bien la verdad este ok este es un vestido completito igual viene con manga a ver si lo puedes usar con manguita hacia arriba o abajo esta es la pieza te salen 150 la pieza 125 por paquete el paquete viene conformado de 10 piezas y su gama de colores serían todos estos te iba a preguntar eso los colores palo de rosa mostaza fuchsia camel negro marino y el azul cielo si de este lado igual tengo por ejemplo este conjunto que son 3 piezas es el sex de 3 piezas viene lo que es la falda también la gorra la gorra y la blusita esta es la pieza te salen 110 la pieza 90 por paquete el paquete viene de 12 piezas y viene surtido en su gama de colores en verde naranja en petróleo negro marino rojo fuchsia ese fue mi favorito este este nuevo modelito y se está vendiendo bien la verdad es que es de animal print animal print es falda short como te puedes dar cuenta viene pegadita la faldita y el short y viene con el top esta es la pieza te salen 120 la pieza 95 por paquete si el paquete viene conformado de 10 piezas y vienen diferentes estampadas tengo por ejemplo así los conjuntos deportivos con efecto push up que es el que trae en la parte de atrás levantapompas ah si este es la pieza te salen 130 la pieza 113 por paquete el paquete viene conformado de 10 piezas y viene variedad de colores en la gama mostaza en gris oxford en rey rosa negro trae un buen de colores de este lado tengo este modelito que me acaba de llegar igual es conjunto así como tipo deportivo mira su daderita manga larga y el pants igual trae el efecto también el efecto de atrás que es levantapompas esta es la pieza te salen 150 la pieza 137 por paquete el paquete viene conformado de 12 piezas igual vienen diferentes tonos de gama vienen verde turquesa lila negro rojo de este lado igual tengo así este conjunto deportivo así como este ah el de mariposita este es lo que es puro biker y el top si esta es la pieza te salen 80 la pieza 60 por paquete el paquete viene conformado de 10 piezas y también vienen diferentes colores estampados en la gama el paquete negro turquesa azul cielo fuchsia el lila wow que padre de este lado igual tengo otro modelito así deportivo ahorita los buscan mucho ese tipo de modelos exactamente más que nada por el modelo que están buscando que todos son efecto push up que es el de levantapompas esas son dos piezas este es el top y el biker este te sale por paquete en 70 por paquete 90 la pieza el paquete viene de 12 piezas y su gama de colores serían todos esos gris oxford lila turquesa vino negro y en palo de rosa si este por ejemplo la pieza te sale en 120 la pieza 103 por paquete el paquete viene de 10 piezas y viene diferentes coloridos como puedes darte cuenta es como tipo tela canelé si viene con abertura en la parte lateral aperlado y su gama de colores serían todos estos ya para esta primavera o el básico negro negro naranja el fuchsia el turquesa y el verde este también se ve bien bonito este también se ve padre miren este es igual la pieza te salen 120 la pieza 103 por paquete este viene con manguita como puedes darte cuenta es tipo tela canelé si igual desde el icra te abarca como una talla 34 o 36 y su gama de coloridos serían todos estos todos estos de aquí en verde hueso fuchsia naranja lila y en palo de rosa perdón oh miren tienen hasta un rayado este modelito igual te sale en 120 la pieza 98 por paquete el paquete viene de 12 de 10 piezas perdón y su gama de colores serían así todos estos en verde rey beige verde manzana lila negro y fuchsia fuchsia de este lado igual tengo este modelito muy presentable el diseñito este por paquete te salen 103 por paquete 120 la pieza la pieza viene conformado de 10 piezas el paquete perdón y ya todos estos serían su gama de colores el negro el negro el verde y sale también en fuchsia ajá de este lado de este lado tengo así este modelito este es un bueno esta es la blusita a la blusita esta te sale 95 por paquete 110 la pieza es como tipo tela canelé también igual tipo polo exactamente y su gama de colores viene bien surtidita viene cielo hueso negro y palo de rosa y palo de rosa también super y algo que me dices es que también les llegan conjuntos y cual vamos a enseñar mira tengo por ejemplo así como este conjunto deportivo de sudadera y chorcito igual viene de licra esta es la pieza te salen 150 la pieza 125 por paquete el paquete viene de 10 piezas y viene surtida la gama de colores aparte me llegaron así como este otro conjunto mira este es de dos piezas que viene así el pantaloncito y la blusa igual es de licra y tres resurguitos en la parte de abajo mira ya vergan como una talla 36 igual por paquete te salen en 85 por paquete y en la pieza de este lado me llegó así como este conjunto que es sudadera y pantaloncito este te salen 110 por paquete 130 la pieza me llegó así este conjunto de sudadera y pantalón este es nacional este por paquete te salen 180 por paquete 200 la pieza igual me acaba de llegar este conjunto mira viene así como que de 3D viene diseñado viene grabada la tela este se ve padre solo 3D este es la pieza te salen 160 la pieza 140 por paquete el paquete viene de 12 piezas y viene surtido la gama de colores hasta el estampado cambia no? ajá exactamente te van cambiando el estampadito negro negro palo de rosa marino sale en azul acero en gris en gris de este lado tengo así este modelito de tela fresca es igual con licra este por paquete te salen 89 por paquete en la pieza el paquete viene de 10 piezas y viene surtida la gama de colores morado palo de rosa el khaki en hueso y en negro y también les llegan como de tipo marca ajá así como de marcas ya tengo este conjuntito que te salen 140 por paquete 160 la pieza ah aquí está trae el paquete igual viene con un puño en la parte de abajo tengo este tipo de modelo así en este diseño como de conejito es de tela waffle igual en la parte de los lados traes un modelo de las cintas para que lo ajustes a ver si lo puedes alzar el tamaño que tú quieras este por paquete te salen 140 por paquete 160 la pieza igual el paquete viene de 12 piezas y viene surtida la gama de colorido y por decir este que tiene brillitos este modelo es nuevo mira este nos acaba de llegar este igual es de 2 piezas es igual como tipo licra si te das cuenta es como tipo afelpado si y viene con licra este por paquete te salen 85 por paquete en 110 la pieza el paquete viene de 10 piezas y viene surtido en la gama de colores en palo de rosa en fuchsia en gris en negro marino muy bien de este lado igual tengo así como este de marca igual viene con licra el modelito el pantaloncito igual trae licra y viene con resorte en la parte de abajo este por paquete te salen 140 por paquete 160 la pieza igual viene surtida la gama de colores marino negro en khaki en gris oxford y así en blanco como vieron amigos amigas a poco no aquí tienen un montón de cosas y nos va a convenir surtirnos o simplemente para nosotras mismas para la familia y algo que te iba a preguntar cuál sería su horario de atención para la gente que quiera venir horario de servicio es de 9 de la mañana a 6 de la tarde lo que es por pieza y por paquete se despacha de 9 a 5 y de 5 de la tarde a 7 de la noche es puro por paquete cerrado lo que es de lunes a sábado y los domingos estamos elaborando de 11 de la mañana a 3 y media de la tarde o sea que también los domingos podemos venir aprovechemos porque la mayoría no sabe que apenas estamos empezando a elaborar lo que es los domingos yo pensé que descansaban no también estamos empezando a elaborar lo que es los 10 domingos y a cualquier día pueden gustar para venir sí ok entonces muchísimas gracias no de que a ti que te vean muchas gracias por tu visita muchas gracias a ustedes por la invitación y ahora sí nos vemos hasta la próxima gracias